Hola a todos, soy Sara, bienvenidos un día más al canal, espero que estoy súper bien Hoy se viene enseñaros cómo organizo yo mi maleta, qué cositas, qué necesidades me llevo Porque ya sabéis que soy señora maniática, que le encanta organizar Y tengo muchas cositas para enseñaros, mi maquillaje, mis cositas de skin care Pues eso, mis necesidades, me encantan estos vídeos y tenía muchas ganas de hacerlo Y aprovechando que estoy en Burgos, que tengo la maletita de varios viajes hecha, como la de GoTo Esta maleta me ha servido para irme de vacaciones dos veces y para volverme a ir ahora Entonces, de seguro que os va a encantar y tengo muchas ganas de enseñaros todo Así que, si no te lo quieres perder, quédate viendo Si vosotros estáis como yo también, soñando con el último destino del verano Aprovechando las vacaciones al máximo y viendo dónde os vais a ir Quedaos a ver lo que os voy a contar porque os va a ayudar muchísimo Muchísimo Letyshop nos va a ayudar en todo este proceso Son los travel days desde el día 26 de agosto hasta el día 31 Y va a hacer que todo nos salga muchísimo más barato Alquileres, hoteles, trenes, incluso hasta vuelos Así que estos días vais a encontrar muchísimo más cashback en todas las tiendas de viaje de Letyshop Hasta el día 31 de agosto, tres veces más de cashback Pero los cashbacks son limitados, así que aprovechad porque vuelan Y si todavía no sabes cómo usarlo, te lo voy a explicar súper fácil Os tenéis que registrar en la web de Letyshop o en la aplicación con el link que os voy a dejar en la descripción de este vídeo Después entréis en Letyshop para activar el cashback antes de hacer la compra Y después de la confirmación, ese dinero lo vais a poder retirar a vuestra cuenta de Paypal O a vuestra cuenta bancaria, así que maravilloso Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aprovechéis esta oportunidad porque podéis ahorrar hasta tres veces más a la hora de conseguir vuestros viajes Gracias a Letyshop Os recuerdo desde el día 26 hasta el día 31 de agosto Todo os lo dejo en la cajita de información como siempre Y ahora sí, vende conmigo que te voy a enseñar qué llevo yo en mi maletita Vamos a empezar por esto que tengo por aquí Que es un poco un popurri de cosas Y ahora vais a entender qué es Y os voy a enseñar todo Porque lo que os digo, estoy haciendo ahora la maleta porque me voy mañana Y al final ya no vuelvo a Burgos, ya me quedo en Madrid Entonces, bueno, pues tengo que organizar todo La maleta en sí es como que ya está hecha Simplemente que lo tengo que meter Entonces, como lo estoy organizando de estos días Pues así os enseño qué cositas me he traído yo para estos viajes Como os digo, vine a Burgos, después estuve en Granada, vuelvo a Burgos, me voy a Alicante Bien La ropita interior, por ejemplo, la llevo aquí Me venían unas funditas de almohada Y entonces, bueno, pues yo la utilizo porque es súper cute Para llevar mis tangas, mi ropa interior, todo Calcetinitos y así Entonces esto va como que por un lado Bueno, aquí tengo ya la gorrita preparada Y luego está este neceser de aquí Por un lado llevo lo que son los bikinis, ¿vale? Porque caben perfecto Teóricamente ese neceser Que ahora os enseño bien Es como para ropa interior, ¿vale? Es como para lo que te viene Entonces llevo tres bikinis El negro El blanco Y el lila Y ya está Y luego digamos que aquí llevo como complementos Gafas O cositas para el pelo y así, ¿vale? Y no lo tengo muy bien distribuido ahora Pero bueno, os voy a enseñar Mirad Aquí te vienen como unos compartimentitos Que yo aquí tengo pinzas Y poco más Creo que no lo he rellenado todavía O está todo como un poco desperdigado Luego tiene como un compartimento en el medio Que hace como de separador Y que se puede quitar porque tiene velcro Y luego ya como que el bolsillo principal, ¿vale? Entonces yo tengo esta bolsita de Zara Donde meto ya la ropa interior Que ya está usada ¿Vale? Para tener la parte pues como la típica bolsita Ahora no sé qué hay dentro Ahora dentro por ejemplo Hay una goma de pelo ¿Por qué? Surprise Y aquí tengo pues eso Complementos Horquillas Un espejito para llevar Tengo aquí como gomitas de pelo Y pinzitas para hacerme alguna cosita Las gafas de sol Que siempre llevo muchas Porque me parece el complemento perfecto Yo sí soy Y llevo también esta carterita de aquí Que aquí llevo anillitos No sé si la voy a poder abrir con una mano A ver Que aquí guardo anillitos También alguna pastilla Los pendientes Lo que sea Lo bueno de estos necesarios Es que abultan súper poquito en la maleta Para este tipo de maleta Que al final es la que me lleve yo Por ejemplo al camping Está súper bien Porque hace como que te quepa todo Muchísimo, muchísimo mejor Esta es de Aliexpress Ya os la enseñé Os voy a enseñar ahora también Uy nena este zoom Ahora os voy a enseñar Lo que me llevo en el tote Que es como el bolsito que me llevo siempre Y aprovecho porque al final Es donde más cosas caben Y en los necesarios de maquillaje Y de cosmética Así que ahora vamos para allá Ahora mismo el que yo estoy utilizando Es este de aquí Que este ya está ahí Y me encanta Entonces me voy a echar un ching para atrás Entonces Primera cosa El bolsito Que llevamos aquí Cascos Pues si es un viaje largo Y se me acaba la batería de unos Tengo otros Estos además tienen cancelación de ruido Me los cogí hace poquito En Amazon Sobre todo para editar YouTube Con el portátil Y están increíbles Entonces Cascos Después La cartera No tiene mucho misterio La carterita Después Llevo Una bruma facial Que es de la Roche-Posay Y esta es de agua termal Para pieles sensibles Es amo Gafas de sol Always A must Bruma pero de protección solar Que esta es de Garnier de Leal Y es la bruma facial Con FPS 50 Para retocar Constantemente Después llevo Esta carterita de aquí Que es como estilo bolsita Que aquí llevo pastillas Gomitas de pelo Dinero en efectivo Como un poco Popurrí De lo que acaba cayendo por el bolso Lo guardo aquí Y Después Aquí también llevo El Bueno mira Un boli Llevo un boli Llevo el cargador del móvil Más gomitas para el pelo Los Airpods también Y después en el bolsito Porque Lo que mola de este tote Es que tiene cremallera arriba Y luego dentro del bolsillito También tiene cremallera Entonces dentro del bolsillito Llevo Las pastillas anticonceptivas Las llaves de casa Y Las llaves del coche Y Aquí ahora mismo Por ejemplo Llevo medicación Porque he estado con infección de olina Estos días Y bueno pues lo llevo Como que en un bolsito Más Chiquitito Y eso es Lo que llevo en el tote Como en el momento viaje ¿Vale? Que luego Vas a la playa Siempre uso este bolso Y meto las cosas de playa Por así decirlo ¿No? Es como que El go to Entonces Ahora os voy a enseñar Los neceseres Tanto de maquillaje Como los neceseres De Y el de Cositas aleatorias Bueno Os voy a enseñaros todos Si es que Paso estamos aquí Vente conmigo Vamos con Los neceseres De cositas De skin care Maquillaje Y así ¿Vale? Yo utilizo estos dos A ver Que quería quitar el zoom Y os lo he puesto Y yo utilizo estos dos Más que nada Porque este Cabe dentro de este Y luego los puedes separar Entonces bueno Vamos a empezar por el de make up Y después os enseño este ¿Vale? En el de make up Cosas para la carita Base de maquillaje Esta es de mis bases Más favoritísimas Ever De hecho la volví a comprar El otro día Hacía mucho que no la tenía Es la face and body De MAC Y básicamente me encanta Porque simplemente Te deja como Un velito en la cara De color Y ya está Después La esponjita Que esta es una beauty blender Que me regalaron El otro día De Sephora Mi corrector favorito Que ya se me ha acabado Es para pieles sensibles Y me encanta Porque es no comedogénico Entonces ahora para los granitos Pues bueno Muy guay Después Bueno Voy sacando aleatorio Estos polvitos Son polvos iluminadores O sea un iluminador Son de 3CE Y son los Rear Side Estos los compré en Corea Pero en tienditas Como YesStyle Lo podéis conseguir Lo cual genial Después Oh my god Estoy ahí Después tengo los polvitos Bronceadores de Fenty Beauty Que estos son en polvito A todo esto deciros Que realmente Me gusta maquillarme poco Cuando voy de vacaciones Lo que pasa que bueno Ahora con los granitos Me maquillo más Según días Entonces bueno Es como un kit estándar Porque he estado en Burgos He estado en Granada Ahora me voy a Alicante Y es como el go to Para toda ocasión Si ahora en Burgos Quiero salir Tengo como más maquillaje Para salir Si es para la playita Pues casi no utilizo nada Más que quizás el rime El waterproof Y las cositas para las cejas Entonces bueno Que no es exclusivo Solo de playa Porque ha sido el neceser Que me he llevado Pues eso Para venir a Burgos Para ir a Granada Para volver a Burgos Y después Es el que me voy a llevar A Alicante Porque de aquí Me marcho ¿Para qué me acerco a la cámara? Si tengo un zoom Mira Ueh Seguimos Tengo este colorete De Rare Beauty Que tiene su espejito Y está súper bien Después El eyeliner Que me preguntáis tanto Que es con el que me hago Los puntitos blancos Mi eyeliner Mi eyeliner De Brilli Brilli Con el que me hago Lo de debajo del ojito Un colorete líquido Brochita para colorete O para bronceador Esta brochita Por ejemplo Es para los granitos Y esta de aquí También es para los granitos Después Tengo Esta máscara de pestañas De Revlon Que esta es Waterproof Y es la que me llevo De vacaciones Me lleva durando dos años O sea que Maravilloso Después Otro Bronceador Aunque bueno Esto más que bronceador Es como contorno Lo podéis usar como queráis En verdad De Milk Que es en barrita Después tengo este serum Me lo cogí también In YesStyle Y es de Etude House Y es un serum Para las pestañitas Y así Después para las cejas El fijador de NYX De lapicito Uso este de Catrice Más brilli brilli Para los ojitos Otra brochita Que también lo mismo Puesto para el colorete O para el iluminador Esta que es la que uso Para el lagrimal Mi máscara Favo Que es la Better Than Sex De Too Faced Después llevo El gloss de Fenty Que es la cosa Más maravillosa Del planeta O sea amo Amo muchísimo Luego pasa que el otro día En el camping Se me cayó Mal Y por último Los lápices De labios En los que no puedo vivir Que ya tenéis que conocer Este que es el tono Palette Pink Que es como un poquito Más clarito Y este que apenas Ya no se le ve el nombre Pero es Lavender Al Nays Que es un poquito Más oscuro Esta sería la parte De make up Lo voy a guardar Todo Y seguimos Aquí tengo El neceser De skin care Y cositas Como de aseo Y así Y en este neceser Por ejemplo Cosas de pelo Casi nunca llevo A no ser que sean serums Porque normalmente El champú O lo que sea Lo suelo comprar Donde vaya Para como que no cargar Lo que sea O lo robo a alguien Pero normalmente Lo suelo comprar A veces llevo la mascarilla Eso sí Pero bueno No suelo llevar cosas de pelo Por norma general Entonces es como que De skin care Y cuidados Básicos Lo que no llevo Lo compro Y ya está Cero drama Lo primero por aquí El desodorante de Wild Que os lo enseñé por Instagram Y lo amo Después me regalaron Hace poquito Este perfume de aquí Que es el Cacharel Yes I Am No sé exactamente Cómo se llama este No sé exactamente Cual es este Porque creo que hay varios Yes I Am Pero bueno El colorcito lo veis Y este es como de Melocotoncito Súper rico Después Después llevo la cuchillita De depilar Que esta también os la enseñé El otro día por Instagram Que es la de Estit Y amo Amo muchísimo Después Llevo esto Que es el L'Oreal Magic Retouch Que esto me lo compré El año pasado Y es para hacerme pequitas Y el Mood Playa Me encantan las pequitas Y como ahora No me puede dar el sol en la cara Porque tengo muchas marquitas Del acné Pues como ya no me salen Mis pecas naturales Pues me las hago Mira por ejemplo De pelo Llevo este serum de aquí Que me regalaron el otro día Que es el de Jisoo Jisoo Que amo Y como es pequeñito Pues me lo traje Pero ya os digo Un poco más Luego Aquí ya viene Como que el skin care Llevo este hidratante De Pixi Que es mi favorita O sea Tengo muchos sprays Para la carita Pero este Es súper hidratante Y es uno de mis favos Y siempre llevo Como que uno en el bolso Uno en el neceser Tengo como por casa Distribuidos varios La verdad Después Si visteis el vídeo Del acné Conocéis estos productos Este es el Mood in Power Essence De Korks Que es el de Snail Y lo amo Como veis Está casi ya acabadito Aquí por ejemplo Llevo pues aceite Y jabón facial En los típicos Botecitos de rellenar Que este lo tengo que rellenar La fantasía De la Zikaplast También la llevo Después Este cepillito de dientes Que me parece súper cute Que nos lo regalaron de Foreo Y está súper bien Es eléctrico Pero bueno Si se te queda sin batería Pues lo utilizas normal Y ya está Después aquí llevo Colonia Es Colonia rellena de otra No es como la original Esta me la compré en Londres Ted Baker Se llama Violet and Bergamot Pero bueno Ahora llevo una del Mercadona Y chimpún Un recambio de la cuchillita Esto de aquí Que me lo recitó el dermatólogo Que es para los granitos Pinzas de depilar Las pinzas de depilar Para mí son un must Y esto que también os lo enseñé Que son los parchecitos Para los granitos Que son tal que así Entonces aquí te viene El parchecito Lo veis Y es increíble Este cabe dentro Entonces realmente Luego los tienes por separado Pero en la maletita Los puedes meter juntos A no ser que este Lo llenes a tope Que entonces no Pero bueno Como yo nunca lo llevo a tope Cabe perfecto Y lo guay también Es que como son Como de plástico transparente Pues si se mancha Si se derrama algo Es súper easy de limpiar Así que muy guay Luego por aquí aparece Otro neceser Que este digamos Que es el neceser Que va a la playa Entonces aquí meto Lo que en ese día Me parece bien Llevar a la playa Aparte de los básicos Como son Protectores solares La mascarilla por si acaso Un peine para el pelito Pues a veces meto también Bálsamo para los labios Lo que sea Gomitas de pelo Lo meto todo aquí Como para que no se Me desprenda Por todo el bolso Y como al final El neceser también Es de plástico Pues está genial Para si se te sale un poco la crema Se te mancha Se te llena de arena Lo que sea También meto aquí los airpods Pues eso Para que lo que lleve Intente no estar Por ahí pululando Y este neceser También me lo compré En YesStyle Nada Esas han sido Como las cositas Que yo me llevo Como me organizo yo La maletilla Neceseres no faltan nunca